Bienvenidos a un nuevo video de Informativo 24 Mundial. Una nube de vapor y gases emana del crácter del volcán Cotopaxi este jueves 8 de diciembre de 2022. Según una alerta emitida a las 6 horas del jueves por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la nube alcanzó una altura de 600 metros sobre el nivel del crácter y mantiene una dirección hacia el oeste. El más reciente informe de actividad eructiva del 7 de diciembre señala que la actividad superficial e interna se mantiene en un nivel moderado. También durante la jornada se observó la emisión de vapor y gases con una altura que osciló entre los 400 y 1.000 metros sobre el nivel de la cumbre en direcciones oeste y suroeste. Este incremento de actividad se evidencia diariamente con emisiones de gases y ceniza en diferentes tonelajes y alturas según las mediciones realizadas por los equipos del Instituto Geofísico. También registraron un evento de emisión de cenizas y gases que alcanzó casi un kilómetro de altura la mañana de este jueves 8 de diciembre. En el video se muestra esta explosión que inició y tomó un color claro, paulatinamente fue cambiando a gris oscuro. Por la cantidad de material que expulsó el crácter del volcán, esta nube de ceniza tomó dirección hacia el oeste noroeste. En su informe diario que registra los datos de la actividad durante las últimas 24 horas de transmisión de la estación de referencia, se registran 88 eventos de largo periodo y 6 eventos volcano-tectónicos, además de dos tremores de emisión. El informe del Instituto Geofísico señala textualmente que el sistema Washington BAC emitió tres comunicados de emisión de ceniza con alturas entre los 803 y 1,103 metros sobre el nivel de la cumbre en direcciones oeste, mientras el sistema MOUNS reportó 2,745.7 toneladas de dióxido de azufre hasta las 14 horas del miércoles. Otros parámetros de monitoreo muestran que no se han registrado anomalías termales durante las últimas 24 horas. No olvides compartir este video y si te gustó dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones.